Estamos, bueno, igual todavía no hay que festejar ni nada, pero con la buena campaña que hicimos y tratamos el objetivo de sumar más de 50 puntos, yo creo que estamos bien para, no sé, para apuntar algo más. Bueno, lo dijo Pedro, tranquilos, confiados y partido por partido. Ahora, ¿está cambiando la historia en estos últimos partidos? Sí, la verdad que sí. Y bueno, igual yo me quedo tranquilo que el gimnasio hizo buena campaña y después eso se ve a último momento, porque también está complicado, hay dos o tres equipos peleando con nosotros, pero bueno, vamos a hacer lo mejor posible. ¿Con quién vas a ir? Solo, yo soy hincha de gimnasia solo. Y en la cántara me encontré... ¿Y el corazón azul? Azul y blanco. Mi corazón, toda mi vida, fue así y así va a ser. Bueno, y después me encontraré con mi yerno acá, en el Maracaná del Bosque, en el único, el único estadio de la ciudad. Sí, no, viene por el bono de mi hijo, de mi nieto. ¿Van a ir todos juntos? Todos juntos, como hacemos seguidos, todos los domingos. Bueno, ¿y cómo la ves? Porque cambió la historia de gimnasia en estos últimos partidos. La verdad que lo veo muy bien, porque no me tenía, al principio de año dije un 50% de la tabla estaba conforme, pero veo que el equipo tiene garra, pelea, y pelea la pelota, pone la piernita, como tiene que poner, pelota por pelota, y eso es lo que da motivo a la gente, al equipo.